Llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Llegamos al final y no dije las redes sociales, sí dije, bueno, las vuelvo a decir. Morena TV, Facebook, Morena Cumbia, Facebook, Morena, contactos, arroba, gmail, nuestro email. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra red Instagram también. Bien, nuestro canal de YouTube, Morena TV, pueden ver todas las reiteraciones. Digo, todo lo que pasó desde que comenzamos todas las temporadas están en nuestro canal. Nos pueden ver, pueden ver todas las bandas y todas las bandas que se quieran sumar y todas las oficiantes que se quieran sumar lo pueden hacer a nuestras redes sociales que constantemente aparecen en placas. Estamos en el final de nuestro programa y yo voy adelantando, claro que sí, me olvidé, en los bloques anteriores. Así que lo vayan agendando, vayan agendando ese día puntualmente. El 7 de septiembre, ahora, no falta nada, ya estamos a un mes casi, doy mi show, mi espectáculo por los 10 años. Celebro mi cumpleaños como Morena Cumbia en el Teatro 25 de Mayo. Así que invito a todos, 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 toditos. Desde ya voy anticipando que los niños gratis. Los niños, mi público, mi público oficial, gratis, los niños gratis. Y después voy a ir pasando el precio de las entradas. Vamos a regalar unas entradas por acá por el programa, así no se pierdan. Ese día de los 10 años de mi trayectoria, con toda mi banda vamos a hacer muchas canciones. Va a haber artistas invitados, va a haber un sorteo importante. Va a haber muchas sorpresas que a lo largo de todos los programas lo vamos a ir anunciando y obviamente van a ver mis promociones en todos los medios. También vamos a alargar el adelanto de este disco nuevo, nuevito, Yo Soy Morena, que se titula. Voy a estar adelantando, también lo vamos a presentar en nuestro programa. Así que muchas sorpresas, síganme en las redes sociales, Morena Cumbia, para más información. Vamos a estar largando a venta las entradas y bueno, ahí los quiero presente para acompañarme esa noche viernes, a ver, creo que es sábado, sábado 7 de septiembre. Y a su vez hacemos un tributo a Shilda por el 7 de septiembre, que se conmemora un año más de la desaparición física de Shilda. Y bueno, yo como cualquier otra, me imagino, artista femenina que quiere brindarle mi homenaje, obviamente, mi humilde homenaje ese día. Así que para todos los seguidores de la música popular, tropical y de mi música, los voy a invitar y los voy a esperar. Ya vamos a pasar el spot publicitario, ya va a estar todo. Ay, y dejo de hablar. Y llegamos nosotros al final. Nos vamos, nos vamos con esta banda que son de acá, de la ciudad, que está re top, toda la onda, que nos representa a Santiago del Estero a nivel internacional por sus divinas aguas curativas, termales, relajantes y todo. Habló de Termas de Río Hondo, claro. Ellos vienen desde Termas de Río Hondo con toda su música. La verdad, todos los fines de semana trabajan, están en eventos públicos, privados. Ahora vamos a charlar con ellos, vamos a hablar bien, nos van a contar seguramente qué están haciendo, van a decir sus redes sociales y que puedan disfrutar su música. Presentamos desde Termas de Río Hondo a Matías Santucho. Vamos. Señoras y señores, con ustedes, desde Santiago, desde Termas de Río Hondo y para todo el país, el señor Matías Santucho. Suena la canción de esa de moda, las mujeres como locas no nos dejan de bailar. Ese ritmo tiene cachondeo, sube y baja, me mareo y en el cielo a separar. Un paso para Tiki, un paso para Yasha. Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan, me matan al bailar. Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan, me matan al bailar. Y se, a la una, a las dos. Y a la Ganchuti, por fin, se ven ahí ahora a mover la cola. Y se, a la una, a la otra, sacudiendo toda, dale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida. Hay que gozar y para abajo las mujeres. Baila sola, como loca, baila sola y que dice pa. Cumbia, 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 cumbia. Son a la canción que está de moda, las mujeres como locas no nos dejan de bailar. Ese ritmo tiene cachondeo, sube y baja, me mareo y en el cielo a separar. Un paso para Tiki, un paso para Yaya. Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan, me matan al bailar. Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y me matan, me matan al bailar. Y se, a la una, a las dos. Y a la Ganchuti, por fin, se ven ahí ahora. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida. Hay que gozar y para abajo las mujeres. Arriba, baila sola, como loca, baila sola. Y las palmas arriba. Baila Morena, baila toda la gente. De Morena TV, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas. Sí, yo tomo vino y cerveza, sí, para olvidarme de ella. Voy caminando con mi botella y la cerveza. Me estoy pegando y no sé a dónde voy, siempre me cuelgo, en cada esquina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza y las palmas arriba. Borrachito, borrachito. Borrachito, borrachito. Yo me enamoré con las palmas, las palmas. Me fui para el baile y me emborraché. Miré una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, le quería comer. De mi ni falta un sabuto y una tanguita que se le vio. Y esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Muy bien, espectacular. Lo anunciaba recién en la presentación de ellos que venían desde esta vecina ciudad, desde Termas Riondo. Bienvenidos, Matías y toda la banda. Bienvenidos. Bueno, More, muchas gracias por la nueva invitación a este hermoso programa, que lo ven todos, lo ven todos. Así que después en YouTube también lo pueden ver. Así que siempre estamos promocionando, con el show que hicimos hace poco acá también. Y bueno, muchas gracias. Agradecido a vos, a toda tu gente también, por este hermoso programa. Y bueno, y contarle a la gente también que estamos trabajando los fines de semana, con los shows, en los eventos, con esta banda que tenemos ahora armada. Bien, perfecto. Me encanta porque además contabas recién a la gente que están haciendo sus shows en diferentes tipos de eventos. Estuvieron por Buenos Aires también, ¿verdad? Hace poco estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Punta del Este, Montevideo, Solanas. Ahora vamos, dentro de poco, el 16, 17, 18, tenemos que ir a Buenos Aires. El 16 vamos a estar en el programa de Flor de la B, Flor de Tarde. En el Pampita el 17, y el 18 andamos por la costa. 16, 17, 18. Con toda la onda farandulera, por favor. Flor, me encantó, aplauso. Muy bien. Decime, ¿un número de contrataciones para llevar este show? A ver. Bueno, 3858-453-890. Es el único número para contrataciones. Bien, bueno, yo contenta de tenerlos. Gracias por la invitación. Una red social, dijimos. Sí. Bueno, en el Facebook también nos pueden buscar, Matías Santucho. En el Instagram también, Santucho, yon bajo Matías. Así que nos pueden buscar ahí. Quiero mandar un saludo también a todas nuestras familias, también que gracias a ellos, también gracias al apoyo, la familia acá de mi amigo Marquitos. Sí, mi amigo Matías también, que se llama allá, el locutor que tenemos ahora incorporado en la banda. Y mi sobrino, que es Leandro, que está con el acordeón. Así que a todas nuestras familias, nuestros familiares, a la gente de Las Termas de Riondo, a la gente de allá de Peña, Channing Jr., a la gente de Turismo, Santiago del Estero, la gente de Turismo y Cultura de Las Termas de Riondo también. Muchísimas gracias a todos ellos. Y a la gente también de la Mansión Disco, también que tuvimos el sábado pasado tocando. Así que muchas gracias a todos ellos, a todos ellos por la buena onda. De 10, por favor, una agenda de saludos y de notas y de todo. Un beso grande a toda la gente de Termas de Río Hondo y sus instituciones, claro. Nosotros llegamos al final. Nuestro programa llega al final. Nos vamos pidiendo despacito. Gracias, Eva Estética, por acompañarme. Gracias, Canal 14 de TIC, Gobierno de la Provincia y Municipalidad de la Capital. Un beso inmenso. Cariños a todos. Será hasta el próximo fin de semana. Bendiciones para todas las familias. Arranquemos agosto con toda la onda, con todas las pilas. Felicidades para todos. Cerramos nuestro programa con él, con Matías Santucho. Vamos, chau. Vamos, 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 vamos. Palma arriba, dale, dale, dale. Arriba, arriba. Se viene el señor. Matías Santucho. Arriba, 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 arriba. Qué locura. Arriba. Arriba. Me complace amarte, perderme acá distante y ponerte a dormir. Es escalofriante, tenerte de cerca, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererme, entregarme a ti. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Cuidarte los secretos, guardar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte. Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh. Vamos, chico. Oh, 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 oh. Arriba. Eh. Eso. Matías Santucho. Arriba, arriba. Ah. Disfruto mirarte, cada movimiento, de vicio que tengo. Busco adorarte, nunca voy a olvidar, de entregarte mi tiempo. Eh. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Cuidarte los secretos, guardar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte. Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y que suene esa cor. Epa. Cuartito, cuartito. De la mano el señor Matías Santucho. Y hacemos palmas, 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 palmas. Eso. Arriba, 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 arriba. Y ahora mírame, mujer. Tú lo te arrues. Arriba, 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 arriba. Eh. Epa. Epa. Cuartito, amor, arriba, arriba. Tú que vienes a buscar, pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú, que preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son tantas las mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Te miras al espejo y no sabes lo que ves. Y lo que atan arriba, dice. Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió, guisándole el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida. No sufro por tu querer, no sufro por tu querer, ni un solo momento, que estoy viviendo. Ahora sin ti, bailamos todos arriba. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida. No sufro por tu querer, no sufro por tu querer, no sufro por tu querer. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida. Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día. Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa. Yo soy morena, yo soy mujer sabrosa.